Y me enseguiré el destino, más tarde más que alfano Que me guíe entre nada más que el sol que me caerá Necesito tu calor, porque si... Bella, transparentemente bella, enviadamente bella No se asoman las estrellas y la luna Bella, desviadamente bella Y de abajo en tu bella, sigas bien, sigas bien Y me busco ir tus pasos, con zapatos de tacón Subir corriendo la escalera, cuando llegas a la costa Y me gusta verme concentrada, persiguiendo por la casa No sé, tan desesperada, como gato, gato Me necesito más que al aire